Ah, pero amigos, Efren Sánchez, hasta Tulum, le gusta porque no la paga, Luz y Agua. Bueno, vamos a ver ahí. ¿Cuántas 22 mil gente están pidiendo Luz y Agua? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a complacerlo. Es igual. Se llama Luz y Agua. Manera y estilo del topén de los teclados. ¡Vamos bailando! Lo que más quería es tener mi casa. Ahora que la tengo, quiero Luz y Agua. Alguien me decía que feliz vivía, porque ella tenía lo que más quería. Con Luz y con Agua, yo vivo muy feliz. Con Luz y con Agua, yo vivo muy feliz. Oye, vámonos bailando. Lo que más quería es tener mi casa. Ahora que la tengo, quiero Luz y Agua. Alguien me decía que feliz vivía, porque ella tenía lo que más quería. Con Luz y con Luz y con Agua, yo vivo muy feliz. Con Luz y con Agua, yo vivo muy feliz. Tampoco Luz y con Agua, yo vivo muy feliz. Vámonos bailando. Oye. 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 Con luz y con agua yo vivo muy feliz Con luz y con agua yo vivo muy feliz Báil a los zambarritas, báil a los zambarritas Cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Y con luz y con agua Nos vamos bailando, nos vamos bailando, nos vamos bailando sabroso Mikey Ay para producciones Mendoza Hasta el milenio en Villahermosa Tabasco, México, México Ósalo Eli Sánchez Ya vamos llegando a los cinco mil conectados Estamos rompiendo el récord Compartan diantres, compartan Y con luz y con agua Nos vamos bailando, nos vamos bailando sabroso Bueno, bueno, estamos un poco lento, estamos un poco lento, queremos ritmo pero queremos ver las palmas Arriba, 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 arriba El grito de las mujeres No se oye, no se oye El grito de las mujeres Griten diantres Uy Ajá Ajá Me gusta el mambo Me gusta el mambo Ni hablar del escuricuí Ni hablar del carecoco Ni hablar del macachimba Ni hablar Oye Oye Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Me gusta el mambo Ni hablar del escuricuí Ni hablar del carecoco Ni hablar del macachimba Ni hablar Oye Ajá Bueno, sabroso Bueno, sabroso Afloca la cadera Afloca la cadera Afloca la cadera La cadera Suéltala 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 Ya camina Ya camina Uy Uy Abloca la cadera Abloca la cadera La cadera La cadera La cadera Suelo 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 Entonces se está descontrolando Se está descontrolando Vaya manera Vaya manera Vaya manera Ya se cansaron No se oye No se oye No se oye Ya se cansaron Si no se han cansado Queremos ver Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba La vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Pero a toda la cancha Échale Marquín, 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 Marquín Marquín, tropical, tropical, tropical Vaya manera, caballero, vaya manera Directamente desde los pantanos de Centla, Centla El único sobreviviente de la creciente de este año Y por ahora también de la pandemia ¿Cómo ustedes? Esto ven de los teclados, 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 teclados Báilalo chaparrita, báilalo chaparrita Suelo, 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 suelo Tírate al suelo, tírate al suelo Oye, échale timbalita, rómpelo, tú lo pagas Dale, diantre Me pareces a Elía Tírate al suelo, 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 suelo Uy, 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 suéltala, suéltala, suéltala Ya camina, ya camina Sa, 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 sa Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena Sacude lo que tiene arena, tiene grava, tiene pulvo Pero en el riñón Pulvo El saque Vaya valera caballero Muévelo sobrosito, muévelo sobrosito Afloja la cadera, afloja la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Vámonos bailando, vámonos bailando, vámonos bailando sabroso Mikey Me gusta el mamu, ni hablar el curigui, ni hablar el carecoco, ni hablar el macal gachimba, ni hablar, oye Vámonos bailando sabroso, que si, que si, muy bien, que si Vámonos bailando Duérmete hijo, duérmete Ajá Mambo Uy, uy, uy Vámonos bailando ¿Qué le pasa Mikey? No sé, es lo que quiere, bailar, que no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que si, que baile Lupita, si, si, que baile esa niña, si, si, que quiere bailar, mambo Si, 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 mambo, 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 si, si, si Oye Mambo sabroso Ya se cansaron A uno bailando sabroso, a uno bailando sabroso Muevelo sabrosito, muevelo sabrosito Muevelo sabroso 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 Ya se cansaron a donde está sentado ya en su casa